Daliamos 7 días, 2 en llano y 5 en altura, en montaña. Bueno, nosotros salimos desde acá de San Luis el día 21, llegamos a Mendoza, de Mendoza a Poterillo, Poterillo a Espallata, Espallata, Punta de Vaca, Punta de Vaca, Las Cuevas, Las Cuevas de los Andes. Y ahí terminó nuestra travesía. Yo soy una ciclista por pasión, ni siquiera quise saber cómo era el camino. Dije, a medida que el camino se vaya presentando, iré viendo cómo manejo y cómo es la vida, ¿viste? O sea, yo no entreno, yo no hago gimnasio, yo pedaleo porque me gusta solamente. Y las horas de pedaleo eran dependiendo del clima, porque una vez que ya empezás a subir, que pasás Poterillo, el viento te empieza a pegar muy mal, la altura te pega mal, son trepadas muy altas, largas, y el viento es 60 kilómetros por hora que te tira para atrás, es como un viento arremolinado porque son de diferentes cerros que se cruzan. La comida te vas manejando con lo que podés, porque llevábamos algunas latas que nos sirvieron para un lugar donde no había provisiones, y si no vas comiendo galletitas y vas tomando agua, el agua no te puede faltar. ¿Alguna anécdota, ya sea para bien o para mal, que te haya quedado de este viaje? Y el quinto día de pedal fue, creo que va a quedar marcada en nuestras vidas, en el dúo de los Andes, por siempre, porque fue cuando ya el cansancio físico, las pocas horas de sueño y la ansiedad de llegar y el viento que no nos dejaba avanzar, ambos nos paramos, mi compañero de atrás y yo un poquito más adelante, acostumbrada a la altura de acá, que eso me favoreció, más allá no tenía entrenamiento, y ahí fue cuando me pregunté qué hago acá, qué hago acá, en mis vacaciones. Entonces, fue un segundo, porque dije, esto es como la vida, o sea, te detenés, pero no podés quedarte caído ahí. Entonces, miré atrás y vi todo lo que había subido, y dije, no puedo quedarme acá, tengo que seguir.